¡Es una dimensión extraterrestre rarísima! ¡Una blancura infinita! ¡Puedes perderte con tanto blanco! ¡Y no encontrar nunca el camino de vuelta! ¡Echote menos en mi casa! ¡Echote menos en mi casa! ¡Dios! ¡Otra vez vosotros! ¡Pero si os acabo de matar! ¡Venga, aparezca! ¡Si te he visto! ¡Ech! ¡Tengo una detrás! ¡Vale! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Echote menos en mi casa! ¡Vamos! ¡Echote menos en mi casa! Un momento No coño Me cago en ti Uy Me he pasado A ver No No tienen pinta, ¿no? Bueno Esto está cerrado Por dentro Y tengo que ir Por un pasillo De arriba Para poder abrirlo Tengo algo que esté Arriba No Si te fijas A la sala que tengo que entrar Está por Es que Sí que está Por aquí En la entrada de conversores Vale Como si hubiese un ascensor Voy a tardar más En descubrir cosas Que en jugar realmente Pero me entretiene Wow Wow Vale Que suena Que suena Que suena Que pasa Que pasa Ah Que se me ha puesto El volumen A tope Sabes Sí Es como Está en Nést Vale Hola Vale Entra un aire Me da gustito Me gusta Esto te abría Antes ¿No? Sí Este es El límite Entramos aquí Es el este De control Donde Tengo un punto De reaparición De hecho Aquí Y Aquí Vuelvo Aquí Que esto Es un ascensor Deador Gracias. Gracias. ¿Pase 5? Espérate. Yo solo tengo hasta el 4, ¿no? ¡No! ¡Japuta! ¿Me has dicho dónde ir? Pero me vas a dar el pase 4, no el pase 5 ¡No! Sí, muy bien, tengo que ir ahí, tengo que ir, ya lo sé, ya lo sé ¡Ehm! ¿Cómo? Vale Y ahora Vale Vale Ok ¿Para qué quieres que abra esto, tío? Si esto no me sirve literalmente de nada No ¿Cómo? No ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Qué dolor de cabeza! Vale... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ni puta idea eh Ni puta idea Es que me queda por mirar tío Ventilación lo he mirado Está muy lejos como para ser eso Esto es lo primero que he mirado Esto he pasado como 3 o 4 veces por ahí Y aquí es donde estoy yo ¿Se te ocurre algo, Anas? Vamos a ver Vamos a ver Gracias 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 Llega la directora. No, esto es la oficina del conserje. Ahora estoy en ventilación. Va a aparecer un tío aquí. Una pop. No, esto es el tío. Buen chico. Yo no sé qué hacer. No sé dónde ir. Bueno, yo sin saberlo creo que más de media hora. No sé qué hacer. Pero coño, que te digan. Pues mira, tienes que hacer... Esto. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Vamos! Esta es la puta puerta que abre el otro sitio Eso quiere decir que no puedo abrirlo desde el otro lado como yo pensaba ¡Mantenimiento central! ¡Mantenimiento central! ¡Coña! ¡Coña! ¡Mantenimiento central! 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 Creo que puedo entrar por arriba En vez de por debajo Como lo estaba intentando En esta puta hora entera Justo desde aquí Si es que soy tontisima ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué te refieres tres horas con el juego? Ah, en esta parte Tío, es que Normalmente Lo que sé, es como Le he dicho ¿Qué cojones ha dado el rato? ¿Tú? Pero Vale A ver, escúchame Ay, se ha muerto ¡Tú! Te estoy marcando a ti Ahí estamos El juego no te Ah, vale Sí No, ya me he dado cuenta Me he dado cuenta Pero por eso Es que No sé Estoy acostumbrado a que No te digan Todo Pero te digan Algo ¿Otra vez tú? Pop 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 ¿Está abierto? Queremos alquilar una habitación ¿Hola? No sé Las luces están encendidas Debe de estar Estamos buscando una habitación para la noche ¿Hola? No creo que haya nadie ahí Vamos al hotel que vimos hace un rato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!